Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Emprendar. Mi nombre es Poque Díaz Armas y en esta oportunidad nos acompaña Santiago Lombardi. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, muy contento de estar acá. Bien, gracias por acercarte. Bueno, lo primero que quiero saber es, ¿qué estás haciendo vos hoy? ¿Cuál es tu emprendimiento de hoy? Yo actualmente tengo una empresa que hace activos digitales conversacionales, más conocidos como Chatbots, y desarrollamos estos activos para empresas líderes de Argentina y de otros países hacia Latinoamérica. Bien, ¿ahora en qué países estás? En Argentina y en México principalmente. Perfecto. ¿Y cómo surgió la idea de armar esta empresa, de formar esta empresa? Y allá por 2020, ya habiendo dejado mi anterior emprendimiento, empezamos a ver con el que era mi socio, uno de los que era mi socio en ese momento, empezamos a ver que había un cambio en cómo las personas se comunicaban con las empresas y que estos de los Chatbots eran cada vez más relevantes, cada vez más importantes. Y dimos ahí con Goti, que era el Chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, y me pareció un flash. Dije, no puedo creer cómo hicieron que algo que antes pasaba en una web o en una app ahora pase 100% en WhatsApp, o sea, que en algún punto le agregó liquidez, en realidad, en este caso al gobierno. Y justo Joaquín, que era mi socio en la empresa anterior y es mi socio hoy en día, conocí a algunas de las personas que hicieron Boti, y entonces dimos con ellos para charlar sobre hacer esto. ¿Y quiénes son los fundadores? O sea, vos, Joaquín, los socios de tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa, Santiago? Se llama BLITT. B-L-E-T-T. Dos T's. Y son Ernesto o Fernando, que vienen de la Ciudad de Buenos Aires, que van a ser secretario de Innovación y subsecretario de Ciudad Inteligente, y Florencia, que viene de ser la líder técnica de Boti, y después Joaquín, que viene de ser socio mío en Fruis, que era empresa que tenía anteriormente, y anteriormente eso, viene de trabajar conmigo en Google. Ok. Y vos, o sea, son cinco socios. Sí, cinco. Y empezaron en el 2020, o sea, plena pandemia. Empezamos en 2021. O sea, en 2020, digo, es mi, con Joaquín nuestro, empezar a pensar en esto. Entonces, empezamos en 2021. Plena pandemia, bueno, en Argentina todavía. Plena pandemia. Ahora, volvemos un poco a lo que hacen hoy a la empresa y todo, pero contame un poquito para atrás. Con Joaquín me dijiste que se conocieron en Google. O sea, antes de emprender, trabajaste como empleado para otros. Trabajamos los dos como empleados para otros, exacto. En Google, en Argentina, en 2006. Él arrancó en 2006, yo arranqué en 2007, que es cuando abrió Google acá en Argentina. Y ahí nos conocimos. Bien. Y trabajaron juntos, ¿cuánto tiempo en Google? Trabajamos al principio en equipos separados. Trabajaba en equipo que daba soporte a clientes masivos. O sea, las pymes del mundo. Y yo trabajaba para clientes de las grandes empresas de Argentina y dando soporte a Latinoamérica. Ahí nos conocimos. Él después pasó al equipo en el que yo también trabajaba. Así que ahí trabajamos juntos. Y bueno, ahí ya nos llevamos, no sé cuántos años juntos. Como 15, 16 años. O sea, matcharon siempre. Amor a primera vista en el mundo emprendedor. A partir de ahí, emprendieron todos juntos. A partir de ahí, emprendimos todos juntos. ¿Y cómo fue el primer emprendimiento que hicieron? Y el primer emprendimiento fue Fruis, una agencia de marketing digital enfocada en performance. En 2009 arrancamos. Ahí éramos también cinco socios. Parece ser como el número de la suerte. Ahí estábamos con el que era nuestro jefe en Google, que logramos convencerlo una vez arrancado ya, que viene con nosotros. Que era el líder comercial de Google acá en Argentina y parte también de los países de Latinoamérica. Con Agustín, que venía de trabajar en otras agencias. Una agencia que era muy conocida en esa época, que era Punto Fox. Y era justamente el hijo de Germán, de hecho, que es nuestro socio. Y con Mauricio, que era compañero de nuestro mundo en Google. ¿Qué onda tener trabajando padre e hijo en el mismo equipo? O sea, puede parecer raro, y yo nunca trabajaría probablemente con mi papá o con mi hija, pero nunca nos generó ningún problema. Ellos discutían a muerte los temas empresariales y después seguían una muy linda relación padre-hijo por fuera de eso, con lo cual es admirable como lo han llevado. Y a nosotros nunca, digo, a Joaquín y a mí y a Mauricio, que no éramos padre-hijo, nunca nos han generado ningún problema. Así que, un lujo podría ser. Eso es buenísimo, porque viste que la gente tiende a tirarte máximas, como nunca emprendas con tu mujer, nunca emprendas con familia. Sí. Y después, a mí me pasa, entrevistando a emprendedores, que digo, al final todos contratan, no todos, pero muchos contratan amigos, muchos emprenden con familia, con cuñados. Digo, me interesa mucho ver cómo funciona en la práctica la ecuación que supuestamente en el papel es, nunca hagas esto. Digo, bueno. Claro, sí. Sí, soy sincero. Yo no trabajaría con mi papá probablemente, ni con un hijo, ni probablemente con un amigo con el que no haya trabajado. Pero con eso soy yo. Pero ellos lo pudieron mantener bien, a mí nunca me molestó. Pero más por miedo a afectar la relación, que por miedo a algo malo en la empresa, en realidad. Esa relación para mí es muy importante, y prefiero cuidarla, porque sé lo exigente que soy conmigo y con el otro. Pero en este caso, no ha habido ningún problema con eso. ¿Cómo fue el proceso de decidir el nombre de tus emprendimientos? En los dos casos fue por brainstorming, diría. En el caso de Fruis. Y siempre buscando algo muy simple, que es que el dominio esté libre. Que el dominio de la página esté libre. Y en el caso de Fruis, no tenía ningún significado previo, al menos no conocíamos. Perdón. Y en el caso de Blit, lo mismo. Y preferimos, por ahí, nombres que no tengan un significado, para poder darle significado a nosotros, perfectamente. Claro. Que el significado sea fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo y de lo que los clientes opinen de tu trabajo. Así que en los casos fue parecido. Como el prestigio que eso puede tener el día de mañana, va a depender del trabajo que hagan ustedes. 100%. Buenísimo. No, preguntaba porque por ahí era un juego de palabras o un... En el caso de Fruis, no. En el caso de Blit, podría sonar como el mensaje que te llega, ¿no? ¿Blit? ¿Blit? Ah, me gusta. Pero no es un juego de palabras. Claro. Hay algo de eso, pero no es un juego de palabras. Está bueno, cortito, que podría ser el sonido de estar recibiendo el mensaje. Genial. ¿Y estudiaste antes de empezar a trabajar en Google? O sea, ¿terminaste el colegio y qué hiciste? Yo terminé el colegio y hice un test vocacional para saber más o menos para dónde iba. Yo sabía que lo que quería estudiar, ciencia política, pero me convencían a hacer un test vocacional y fui y lo hice. Y terminé caprichosamente estudiando lo que yo quería. ¿Es para el test vocacional? ¿Qué te dijo? Casi de todo. Ah. Me dijo arquitectura, me dijo derecho, y me recomendaron estudiar una carrera troncal antes como arquitectura o derecho, y después recién hacer una especialización en ciencia política o algo así. Y yo le preguntaba a la persona, bueno, ¿por qué tengo que esperar seis años, ocho años para estudiar lo que quiero estudiar? Claro. Bueno, por un tema de, no sé, oportunidades laborales y demás. Yo voy a estudiar lo que yo tenga ganas, y lo otro será el problema de mañana. Así que me anoté en ciencia política, estudié en la Universidad de San Andrés, arranqué ahí por 2001 más o menos, y súper bien. Súper contento con la decisión. Bien. ¿Y sentís que para, o sea, a la hora de emprender, pudiste aplicar conocimientos de tu carrera de ciencia política? ¿O finalmente estudiaste la carrera que querías y la vida te llevó a terminar haciendo algo que no tiene nada que ver? Particularmente en San Andrés, en ese momento al menos, imagino que hoy sigue igual, hay una base que es común para todas las carreras y tiene mucho de conocimiento general. Y eso estaba y estaba buenísimo. Y después lo podías mechar mucho en materias de entrepreneurship o optativas, por ahí más ligadas al negocio. Y en segundo año tuve una mini crisis, de che, para esto me quiero dedicar a este futuro, quiero estar como mi profes en un escritorio, escribiendo, leyendo libros y demás, no me veía por ahí tanto así, y dije, bueno, voy a seguir con esto y lo complemento con este tipo de materias por ahí optativas que me lleven un poquito más para el lado de los negocios. Pero igual siento que lo que te da la facultad es una forma de pensar o de analizar problemas y ni siquiera un administrador de empresas sale con un conocimiento técnico que al día siguiente aplica. Todos cuando arrancamos a trabajar tenemos que aprender a trabajar y hay que tener también esa humildad. O sea, un licenciado probablemente sepa hacer realmente algo que sepa aplicar mañana un trabajo. Así que creo que súper me sirvió. No conseguí trabajo por ahí porque nadie me llamaba, pero sí me sirvió después para resolver problemas. Y también para partir con una humildad total. Decir, che, yo vengo acá y no sé nada. Y eso creo que es claro. Partí como una esponja de decir, che, asumo que estoy en una carrera que es menos valorada, así que estoy dispuesto a dar más por ahí para aprender y para demostrar que soy bueno. Sentí que esa humildad también es importante como traspolarla o llevarla también a la hora de emprender, de ser el founder, de ser el jefe o fue algo que te sirvió en su momento. Yo creo que hay que intentar ser genuino. Si esa humildad es genuina, obviamente tiene sentido que eso es así. Y si no es genuina, la gente se da cuenta que no es genuina. En mi caso yo me creería una persona humilde, hay que ver qué dice la gente de eso. Y es genuino en mi caso. Obviamente hay temas sobre los que sé más, temas sobre los que sé menos. También pasa mucho que cuando empiezas a saber más de un tema, te das cuenta que sabes poco que hay mucho para comprar. Mirate, cuanto más estudias algo, más sabés todo lo que no sabés sobre ese algo. Exacto. Así que creo que siempre se puede seguir aprendiendo. Total. Entonces, terminaste el colegio, estudiaste ciencia política en el San Andrés, entraste a trabajar a Google. Sí. Primero a Libra.com. Ok. ¿Seguros? ¿Es eso Libra? No, Libra Seguros es con B larga. Ah, ok. Libra con B corta. Libra.com. Libra era un comparativo de precios. Antes era algo muy común que vos en vez de entrar a tres páginas, tres e-commerce a ver algo, entres a un comparativo de precios y en ese comparativo de precios pudieras encontrar toda la oferta que existiera. Entonces, que tuviera esos tres e-commerce y por ahí Mercado Libre y Remate también. Que Remate era una empresa que competía con Mercado Libre en esa época mucho. Así que entré a Libra.com. Ahí tuve un jefe súper generoso conmigo que primero fue el único que logré convencer de que mi carrera no era una limitante para un trabajo. Y ahí me hizo aprender de marketing digital, me enseñé un montón y con eso me fui formando. Y de ahí pasé a Google. Un día me agarra Juan que era el jefe que yo tuve y me dice Che, Sante, mirá, hay una búsqueda abierta en Google. Tu perfil es perfecto para eso. Si vos no renunciás yo te echo. Como broma, ¿no? Me imagino. Quiero creer. Pero bueno, yo apliqué la búsqueda. Está muy bien, está muy bien. A mí un jefe una vez que le renuncié me dijo las puertas están siempre abiertas. Si volvés a pedirme trabajo de esto que todos sabemos que no te hace feliz te mato. Como políticamente correcto te digo la puerta está abierta pero no vuelvas porque esto no es lo tuyo. Está muy bien. Genial. Entonces ahí te fuiste a Google. Ahí me fui a Google. Y en Google conociste a Joaquín. Y en Google conocí a Joaquín, a Germán, a Mauricio ya lo conocía de la facultad en realidad. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Google antes de abrir tu primer emprendimiento? Tres años. 2007, 2008, 2009. Y ahí abrieron Fluids. Y ahí abrimos Fluids. Ahí nos especializamos en optimización de campañas de Google Ads, de Google AdWords en esa época. Y dábamos servicio a clientes como Mercado Libre, de Remate, Dell, que era muy innovador en esa época. Y todos los que son pure players digitales. Y después a muchas empresas que estaban en transformación digital. Que estaban en realidad por ahí más rezagadas pero ya en 2007 veían que tenían que ir para lo digital. ¿Cuál sentís que fue como ese distintivo que hizo que Fluids despegara en comparación a otras agencias de marketing que por ahí quedaron como más chatitas? Nosotros cuando estábamos en Google lo que veíamos en el mercado es que las agencias por ahí no tenían tanto conocimiento de lo que era esto de performance marketing y aparte por ahí el esquema por ahí de incentivos o de o de expectativas de cómo estaban alineadas con los clientes fallaba. Entonces lo que dijimos fue ya hay que hacer una agencia que tenga el conocimiento que tenemos hoy nosotros que eso va a ser distintivo durante un tiempo particular obviamente pero que también sea totalmente transparente entonces que para el cliente sea muy transparente cuánto invierte en medios el resultado que obtiene así que te diría que conocimiento de transparencia y bueno el foco en resultados obviamente serían los los distintivos o sea cuando vos ya alineás con el cliente lo que el cliente busca que es un resultado y vos te parás del mismo lado pasás de una relación de proveedor cliente a una relación por ahí de un partner estratégico que era lo que buscábamos estar en el mismo equipo digamos estar en el mismo equipo perfecto ¿y cuántos años tuvieron esta empresa? esta empresa tuvimos 6 años en 2015 vendimos Fruvis a Publicis que es un grupo francés ¿cuántos empleados llegaron a tener? 70 más o menos en ese momento entonces en 2015 vendimos a Publicis que es un grupo francés y nos quedamos bueno Joaquín y yo en nuestro caso hasta fin 2019 casi 2020 en la empresa con lo cual 10 años completos estando ahí y 6 años estando como dueños o socios y 4 años casi estando como empleados ¿y cómo fue esa toma de decisiones? digo en el momento o sea ¿ustedes tenían intenciones de vender la empresa o opinión y decisión o oferta se pusieron de acuerdo entre todos los socios? fue algo que siempre se charló en la sociedad con lo cual medio que siempre tuvimos todos el mismo objetivo final y este era parte de ese objetivo y podía no llegar nunca y ser otra cosa finalmente pero siempre estuvimos más o menos de acuerdo en lo que haríamos así que fue consensuado y no hubo no hubo grandes problemas en llegar a la decisión porque todos sabíamos más o menos para qué estábamos ahí o sea una vez que caminó lo dejaron ir tuvimos varios ofrecimientos y en un momento pensamos que era el momento adecuado y era la empresa adecuada para hacerlo y le hicimos con esa empresa cuando venden Fruis vos ya tenías una idea de cuál era el siguiente proyecto que querías hacer sabías si querías seguir emprendiendo vos seguiste trabajando para Fruis un tiempo o cortaste vendiste chau y dijiste bueno otra cosa y que venga lo que tenga que venir yo seguí trabajando para Fruis durante cuatro años y sobre el proceso en sí te diría que hasta después de haber medido no sabía qué iba a hacer los primeros años son años donde por contrato incluso uno se tiene que quedar incluso se apuesta más hasta es mejor para vos con lo cual siempre estuvo muy alineado con publicis ahí el seguir empujando para adelante me fui en 2019 y todavía ahí no sabía para qué sabía que había cumplido un ciclo y necesitaba parar la pelota y hicimos básicamente eso en realidad parar la pelota y ver qué queríamos hacer ¿entendió? ¿y cuál fue el momento en el que se te cayó como la manzana en la cabeza para tu empresa de hoy? fue eso la pandemia trabajando en ese momento de consultor en casa con Joaquín hacemos consultoría de digital de e-commerce marketing y más y en ese momento dije che cuando vimos esto de Boti dijimos che hay que lograr hacer esto para empresas claro pero digo hubo una situación en concreto no sé fuiste en Miga Capital tuviste que estacionar le preguntaste a Boti si se puede estacionar acá y dijiste che esto es maravilloso o sea el momento en el que dijiste tiene mucho que ver con eso con estacionar tiene mucho que ver con libre deuda con un montón de flujos que tenía totalmente automatizados y con esta idea de interactuar con un estado súper complejo y acá tenés todo nucleado en un solo canal que en este caso son Whatsapp que es el canal probablemente hoy más accesible del mundo o al menos en Latinoamérica con lo cual dijimos che wow es esto hay que lograr hacer esto para empresas porque el mundo va para ese lado el mundo va para las conversaciones esa fue parte de la hipótesis y por suerte esa hipótesis viene funcionando relativamente bien ¿cuántos años tiene ya la empresa? y ya son empezamos en 2021 ya son casi tres años y medio hace cuatro ¿y cuántos empleados tienen ahora? y hoy somos aproximadamente 80 así que sí ha crecido ¿y están todos físicamente en Argentina? ¿o tienen empleados como alrededor del mundo? no, estamos físicamente en Argentina la gran mayoría estamos acá y bueno nos vemos poco obviamente por este nuevo mundo lo que antes por ahí en Fruis era un mundo muy presencial hoy en día es un mundo muy virtual estamos todos acá así que cuando nos vemos juntos sí te impresiona un número claro un montón cuando lo ves todos por call no pasa nada claro porque son caritas y pasas a la siguiente página somos un montón Santi ¿cómo cómo gestionás tu vida de emprendedor con tu vida familiar tus actividades personales o sea sos de tener horarios de decir bueno a las seis de la tarde corto y no atiendo más el teléfono o no miro más el mail tu fin de semana siempre trabajás en algún mundo el fin de semana ¿no? ¿cómo son esos tratos que tenés por ahí con tu mujer en relación a la vida de tus hijos por ahí hoy lo manejo distinto antes antes por ahí en Fruis trabajaba muchísimo trabajaba de sábado a el único día que no trabajaba era los sábados perdón trabajaba de lunes a sábado y después los domingos a veces y por ahí de ocho a ocho una cosa así o sea bastante intensivo era como un comenzar y también ser nuevo en todo en realidad ser nuevo en ser empresario ser nuevo en un montón de cositas que había que hacer y que por ahí no había tenido nunca la experiencia de hacer y hoy en día por ahí un poquito más ordenado o sea con familia hijos entonces sí o sí uno se termina ordenando así que sí suele ser más de ocho nueve a dieciocho diecinueve más o menos y después si hay urgencias obviamente eso pasa en cualquier cualquier empresa y también pasa mucho en el mundo emprendedor si hay urgencias uno está ahí para intentar resolverlas cuando se puede obviamente pero trato de ordenarlo un poquito más por un tema de necesidad a mis hijas mi mujer mi vida me demanda eso y aprendí a que para que me vaya bien no tiene que ser exactamente igual a lo que fue antes o sea uno tendería a pensar que si repito la historia va bien igual bueno por ahí puedo no repetir la historia y que vaya bien igual así que en ese sentido súper contento con ese cambio imagino que tu mujer también ¿qué le le aconsejarías a alguien que está pensando en emprender o qué consejo le darías a un emprendedor novato en primer lugar que tenga muy clara la idea de lo que quiere hacer o sea cuál es el objetivo de negocio y cuál es la hipótesis que tiene que cumplir para que ese objetivo se cumpla o sea para que sea exitoso en segundo lugar si tiene socios que intenta tener una relación muy clara muy abierta y donde ese objetivo de negocio esté compartido y el outcome posible de lo que busca cada uno de ellos esté más o menos compartido o menos charlado para que después no genere problemas y después mucho foco en hacer las cosas que cree necesarias para que ese plan funcione para llegar a ese objetivo ¿cómo ves el ecosistema emprendedor en Argentina hoy? de lo que yo conozco lo veo súper bien no conozco tanto no soy no me considero un emprendedor demasiado exitoso ni tampoco voy mucho a eventos emprendedores pero al menos la gente que tengo cercana que emprende consigue formas de lograr objetivos y consigue apoyo también en caso que lo necesite así que lo veo súper bien una preguntita más en relación a tu empresa de ahora ¿tienen como un objetivo al que quieren llegar o si mirás para adelante decís bueno a mí me gustaría en tres años vender esto por ahí al doble de lo que vendí la empresa anterior o al revés me gustaría que crezca y en vez de estar en tres países estar en 20 como ¿qué aspirás o qué soñás para tu empresa? ¿qué es lo que te gustaría que suceda? Primero ser líderes en lo que hacemos que creo que lo somos pero todavía obviamente creemos que hay más potencial de crecimiento en liderar esta industria de las conversaciones de los activos digitales conversacionales así que primero liderar eso y después sí expandirnos probablemente con más presencia en Latinoamérica que ya tenemos un poco pero por ahí expandirlo incluso más pero principalmente ver que los activos digitales que hacemos son principales para nuestros clientes ¿no? o sea que logran por ahí reemplazar o apoyar muy bien los otros activos digitales que tienen y después el día de mañana se verá que sea lo que tenga que ser que sea lo que tenga que ser mirando para atrás ¿hay algún error que digas uff cómo me mandé esta cosas que por ahí en el momento identificaste como claros errores o cosas que hoy con el diario del lunes mirás atrás y decís bueno no esta jugada fue un error algo que hayas aprendido de eso y que hayas podido capitalizar los errores casi siempre tienen que ver con los que hemos cometido nosotros al menos en esta historia hablo por ahí más de crudis que de blitz en la pérdida de foco cuando pensás que puedo hacer una cosa bien puedes hacer otra diferente bien también ¿no? entonces ahí siempre nos ha servido para reconfirmar el foco que teníamos y ese te diría que probablemente sea el mayor error obviamente es aprendizaje de ahí aprendí un montón pero ese es el mayor error que creo que hubiéramos cometido bueno muchísimas gracias a ti gracias por venir muchas gracias este fue Cartón Prendar y nos vemos la próxima muchas gracias que es estamos juntos en el aire no trates de entenderlo es una obsesión Gracias por ver el video.